Hoy lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ernesto Marciani y a su nieto. Loli, bienvenido. ¿Cómo están? Placer enorme tenerlos acá, Ernesto. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto conocerte. Muchas gracias. Bueno, lo vamos a presentar. Ernesto tiene 97 años y junto a su nieto, Loli, acaban de grabar un podcast que ya está publicado en Spotify y que ha entrado al top 50 de los podcasts de Spotify. ¡Bravo! ¡Al fiojo! ¡Es un aplauso! Los podcasts de Argentina, lo está escuchando muchísima gente. Y en ese podcast, en esa serie de audios, Ernesto relata justamente los secretos para haber llegado a los 97 años así regio como lo ves. ¿Qué tal la experiencia de grabar el podcast? Bueno, es cuestión de... todo está en lo que uno come, ¿no? Para vivir bien, ¿no? Sí. El primer tip. Sócrates dijo, dime cómo anda y te diré quién eres. Totalmente. Dime con quién eres y te diré con quién anda. Entonces, el primer tip, podríamos decir, tiene que ver con tu alimentación. ¿Cómo te alimentas vos? Totalmente, totalmente. ¿Qué comes o qué no comes? Por ejemplo, en la mañana es un pomelo, una naranja y un limón. ¿Esas tres? ¿Todos los días? Todos los días. Mira, todos cíclicos. Y a eso le agrego, por ejemplo, levadura de cerveza o otra vez semilla de cualquier otra cosa, ¿no? Porque está escrito, te alimentará de semilla de los árboles. Contabas en los podcasts que hace varios años atrás dejaste de consumir carne. Y hacen seis años que no como carne. ¿De qué me hice naturista? Del año 1960. ¿Qué me hice naturista? Nunca más comí carne. Nunca más. ¿Y eso fue de un día que decidiste que no querías comer más carne? Exacto. ¿Por qué decidiste eso? Aparte no tomo nada de nada y no me duele nada. ¿Nada de nada? ¿Decís medicamento? Ningún medicamento. Nada de eso. Impresionante. Claro. ¿Y cómo es una dieta naturista? ¿Qué es lo que comes? Aparte del desayuno, por ejemplo, puedo comer una banana que le pongo miel. Sí. O puedo comer también con algunos dátiles o algunas pasas de uva. ¿Y los lácteos tampoco? No, nada, nada. ¿Es una dieta vegana, podríamos decir, como la conocemos? Sí, pero algo animal, nada. Es muy difícil que comer, es muy difícil. Salvo a veces, sí, por ejemplo, queso fresco. Eso sí, pero no todos los días tampoco. Y le preguntamos al nieto, Loli, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo surgió la idea de grabar este podcast junto a tu abu? Bueno, un poco la idea era compartir por ahí su sabiduría y sus tips de cómo llegar casi a los 100 años. No solo con la familia y sus afectos y sus círculos cercanos, sino por ahí con todo el mundo. Claro. Obviamente el proyecto nació en un asado, con amigos, publicistas, locos. Están todo el tiempo sacando ideas, ¿viste? Sacando ideas, dijeron, esto tiene que quedar documentado en algo. Tengo un amigo, Facu Zelaya, que tiene una productora de podcast. Entonces dijimos, chau. Ese es el formato hoy, que es súper consumible. Para que la gente sepa, por ahí hay alguien que desconoce qué es el podcast. Para que se lo expliquen ustedes, ¿qué es? Bien, el podcast es un material, digamos, grabado, que se puede escuchar on demand en el momento que vos quieras y que se sube a alguna plataforma, como en este caso Spotify, que puede ser por temporadas y que tiene generalmente un concepto. En este caso es cómo llegar a casi a los 100 años desde el naturismo, digamos. Bien, claro. Y son cinco capítulos en este caso. Son cinco capítulos, son cortitos, porque bueno, hay una estadística que la escucha del podcast es entre 17 y 23 minutos. Los nuestros duran 15, 6 y 7 minutos. Así que bueno, entramos dentro de esa variable y por suerte hemos tenido muy buena repercusión y estamos en el top 20. Impresionante. Ah, top 20. Mirá cómo subieron. Hoy estamos 21, hoy estamos 20. Ay, impresionante. Hay gente escuchándolo. ¿Qué te genera esto, Ernesto, saber que tanta gente te está escuchando? En realidad, mucha. ¿Cómo fue tu experiencia de ponerte ante un micrófono, grabar? La verdad que mucha alegría, porque sinceramente nunca me imaginé que iba a tener tanta repercusión. La verdad, es tremendo, sinceramente la verdad, ¿no? Es que la historia... Me han hablado de mucha gente, de muchas partes, de muchos lugares. Y bueno, felicitándome que no como carne, aparte que no tomo ningún remedio, ¿no? Ajá. Y con el tema del alcohol, por ejemplo. El alcohol, bueno, hay un libro, tabaco y alcohol, tenerlo por maldito, ¿no? Ajá, total. Cero. Cero alcohol. De todas maneras, algo de vino tomo, pero medio vaso, por ejemplo. Una copita. Claro, un gustito. Sí, pero sábado y domingo, nada más entre semana, no. Es re lindo el consejo, ¿no? También que está dando con estos 97 años. Y en uno de los podcasts, Ernesto, hablabas un poquito también de tanto tiempo, 97 años, que tuviste que vivir por ahí muy de cerca la muerte de personas muy queridas, como es el caso, por ejemplo, de tu esposa, que estuvieron 57 años juntos. ¿Cómo llevás eso? O sea, ver cómo las personas que querés con el tiempo se van yendo y uno queda todavía. Éramos nueve hermanos y he quedado solos, no tengo primo, tío, nada de nada completamente. Pero yo pienso una cosa, soy muy católico. Digo, si me tocó esto, por algún motivo lo acepto y le doy gracias. Bueno, y has tenido la oportunidad de ver crecer a tus nietos, a toda la familia, eso debe ser también muy bonito, más allá de las pérdidas, poder rescatar esta otra parte, ¿no? De la familia. Hay siete bisnietos. Guau, mira qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Y le dicen Marciani. Yo le digo. Lo llamo por el apellido. El Puma Marciani. Todo el mundo me conoce por el Puma. ¿Y dónde viene el apodo de Puma? Yo tenía un taller de chapería, que hacían ambulancias rurales, de toda clase de chapería. Y había un muchacho que me puso el Puma. ¿Por qué? Porque estaba atrás de ellos sin que me sintieran, sin que me escucharan. Por sigiloso. Ah, por sigiloso. Mira. Y además de tu alimentación, Puma, ¿qué otro tip rescatás dentro de este podcast? ¿Qué otro consejo aportás para la longevidad? Por ejemplo, tratar de comer en la noche fruta, no cena, ¿viste? Y si se come cena, por ejemplo, una buena ensalada cruda, que eso hace muy bien. ¿Y con el ejercicio cómo nos llevamos? Y bastante. ¿Sí? Alongar, caminar, respiración profunda. Ajá. ¿Verdad que quieres? Todos los días te dedicas un momentito para hacer ejercicio. Todos los días, sí. Y también hablabas de otra cosa en los podcast, que lo vamos a decir también, lo importante que fue el sexo, ¿o no? Ah, la sexualidad. Con el amor con tu pareja, obviamente. Claro, por supuesto. También nos decías. Es muy importante. Es parte de la vida, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Y esto de que tampoco tenían muchas peleas, que tenían una relación muy linda con tu mujer. No, nada, absolutamente nunca, nunca, nada. Nunca, jamás, no, no. Una relación muy sana, muy bonita. Totalmente sana, sí. Nadie mandaba, pero los dos obedecíamos, ¿viste? Entonces. ¿Y cuál es el secreto, o sea, la fórmula para eso? Porque viste que hoy en día vemos tantas peleas, que por ahí nos cansamos, dejamos la relación. No valoramos, no cuidamos. ¿Qué consejo nos darías para poder perdurar con nuestra pareja? ¿Sabes qué pasa? No sabemos perdonar. Ajá. Si se pudiéramos perdonar, sería distinta la vida, porque uno viviría mucho mejor. Si no hay para acá adentro, no hay nada. Esa es la verdad. Ya que bien. ¿Y cómo es un día en la vida del Puma, por ejemplo? La vida del Puma. La vida de tu vida. Claro. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu rutina? ¿Qué es lo que haces? ¿Te juntás con amigos? Sí, sí. No estoy sin, no, solo no puedo vivir. Eso es muy importante también, ¿no? Amigo o amiga o en el año 19 baile todo, todo el año baile tango. Ah, qué lindo. Me encanta. ¿Hasta hace muy poquito? En el año 19. Todos los jueves y todo el año estuve bailando. Aparte tengo estudios de pari psicología, control mental y la agnosis fue lo primero que estudié, ¿no? Eso es bonito porque te ayuda a vivir y a pensar distinto. Claro, claro. No pensar mal de nadie, no tener rencor, de nada. Si hay algo que perdonar hay que hacerlo. Es que bueno, me apuestran. Totalmente, me apuestran a ser. Ahora, lo mal que yo veo sinceramente que el hombre le pegue tanto a la mujer. O que la mujer aguante tanta la policía La violencia de género En qué está, por qué, para qué sirve eso Terrible la verdad Y los nietos, ¿qué ejemplo sacan de su abuelo? Yo lo veo ahí Los ojos le brillan tan orgullosos No creo que lleguemos a los 97 No sé, con este estilo de vida Bueno, pero tienen la receta en casa Pero sí, y creo que en realidad Un poco de grande y ya ahora Pensando profundamente y consciente Nos empieza a dar cuenta por ahí su sabiduría Porque cuando éramos chicos no tomábamos esa conciencia No lo valorábamos No sabíamos muy bien tampoco Y en realidad hoy es tendencia a ser vegano Ser vegetariano Y bueno, mi abuelo viene hace 60 años siendo eso Cuando no existía Entonces por ahí sí, él sabe que yo como asado Que tomo cerveza, le digo Y bueno, en su vida ¿Y lo reta al nieto? ¿Lo retás o no? Que haga lo que quiera Que cada uno haga lo que pueda Claro, se trata de eso, ¿no? También cada uno va eligiendo lo que se va dando cuenta Lo que le gusta o no Es eso también No, la verdad es que somos muy buenas familias El domingo para el día de la madre estuvimos juntos Ajá Y somos varios Más de 30 Bueno, no hay ninguna diferencia con nadie Nadie es una familia que todo el mundo Una familia común, sencilla Muy armoniosa Total, sí, total Y son de por sí una familia longeva ¿Hay algún antecedente, Diego? No, te diría que acá el récord lo viene llevando Marciani Sí, 97 y después no sé Bueno, mi abuela murió que a los 80 Marciani A los 82 ¿La perla? 83 83 A los 83 Bueno, también tuvo una vida muy larga ¿Y se asustan ustedes cuando, o sea, por ahí no lo encuentran? ¿No no contesta el teléfono? ¿Están muy encima de él o confían? No, porque no atiende nunca el teléfono Siempre lo atiende a la una al mediodía y a las nueve de la noche Porque sale todo el día, está afuera Todo el día haciendo cosas Camina Ya lo la de y yo lo he contado todo Claro, ¿qué vamos a hacer en la casa? ¿Y qué salís a hacer cuando te invitan a jugar a las cartas? A charlar con algún amigo Sí, jugo mucho a las bochas, ahora no se juega a las bochas Pero ando en bicicleta, tengo una bocha en casa y juego en las bochas ahí solo, ¿no? Ajá Que juega por el aire Muy lindo, tu abuelo Para jugar Todo el día activo, haciendo cosas Totalmente Esa es que me parece que es la receta Más allá estaría bueno que hay tanta gente viéndonos Más allá de si hay personas que prefieren comer carne o no Un consejo a esas personas que viste que vemos que están tan enojadas Eso hablabas vos del tema del perdonar Acá está la receta de una persona de 97 años que ha vivido toda, ha pasado toda ¿Y qué le dirías a alguien que está en un momento crítico que estaría valorando la vida? Lo mejor de todo sinceramente, como dije recién, no pensar mal de nadie Ni tenerle bronca a alguien decir esto, lo otro, que se yo, eso es importantísimo Y después lo muy bueno también es por ejemplo en la noche no cenar Porque a veces el que come, a veces no duerme, pero el que duerme come Tener buen descanso Buen descanso, exactamente Buen sentido de la palabra Y no pensar mal de nadie, eso es una cosa muy importante para vivir bien Me encanta Y después todo Qué bonito escucharte Le quiero preguntar a Loli, porque seguramente mucha gente tiene ganas de escuchar el podcast, todo este relato ¿Cómo pueden hacer para buscarlo? Primero tienen que tener la aplicación de Spotify Sí ¿Y en la lupita qué escribimos? Vivir 100 años Vivir 100 años Ir a los podcasts, obviamente Porque si no, generalmente sale la música primero Ir a los podcasts y vivir 100 años Bueno, y el festejo de los 100, con todo, ¿eh? Fiestón vamos a tener que hacer Con música, con baile, con tango ¿Cómo soñas tu fiesta de los 100 años? Me gusta mucho todo eso porque a veces hay cumbia en casa Yo dentro y lo primero que hago es pongo la radio La brava, la brava Cubia 420 Ah, ¿te gusta la cumbia? Sí Sí, mira, eh El tango y la cumbia, es tremendo Si yo te pregunto, yo te pregunto ¿Le tenés miedo a la muerte? No, para nada, completamente Para nada Uno sabe que tiene que irse, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué pensar en eso si va a venir solo? Claro La muerte es tenerle miedo a algo No, no, ¿por qué? Tenés un chiste, Marciani, para eso A ver Marciani, ¿tenés un chiste para eso? Hay un chiste para eso, sí Súper que hay una brejita, una viejita en el campo, ¿no? Sí Una brujita Entonces, un señor como una edad mía Le pregunta, dice Doña Margarita, dice Quisiera pedirle 10 años más de vida Sí, ¿cómo no? Dice, no habría ningún problema Pero antes que cumpla los 10 años de vida Vos tenés que venir un mes antes Para yo prepararte Bueno, y llega, pasan los 10 años Y llega el día Dice, Margarita, ¿le podría pedir otra favor? Sí, ¿cómo no? Dice ¿Me podría decir, por favor, cuando me vengan a buscar que usted me pueda esconder? Ahí termina el chiste No, pará, que no, que me lo explique porque realmente no lo entendí, por eso no me reí Que se esconde porque no quiere que se lo lleve la muerte Por eso le pide a Margarita, ¿me podés, por favor, me podés esconder cuando me vengan a buscar? Claro, le está pidiendo más tiempo en realidad Le había pedido 10 años y ahora le pide esconderla Bonito Ernesto, la verdad que ha sido hermoso escuchar tu testimonio Todos, la invitación a ir a Spotify, buscar el podcast para no perderte estos tips Estos consejos para la longevidad de Loli Por supuesto, gracias por traerlo a tu abuelo Por ayudarlo también a concretar esto tan bonito que es el podcast Ahora, tengo algo que decir sinceramente Yo te felicito la habilidad que tenés para manejar esto La forma en que hablás Pronuncia bien la palabra, que eso es importante para el que escucha Te felicito, estás muy bien preparada para este lugar Gracias, un placer entrevistarte a vos Lo demás es total comer natural Eso es lo más importante que hay Tomar bastante agua Tratar de evitar un poco lo que es el gas, que no es nada bueno Ajá, las gaseosas Perfecto Bueno, a tomar nota chicos A ver si llegamos así impecables como Ernesto a los 97 años Gracias chicos Gracias chicos We mustar... Bueno...